¡Bien! 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 Como quisiera que en tus vidieras, en tus ojitos jamás se hubiera cerrado nunca y hasta el menos dolor a favor de tu luz. He olvidado tu leyes Tardido temprano Buscaré contigo La rechequí La rechequí Por eso me evidencia Cordioces Desde el ge���í after voy No soy bien Lo que tengo la vida vi consciencia Se lo pude haber hecho mas con ti Oscura solida Estoy viviendo la víctima soledad de tu seguro Tú eres el amo del cual yo te juro El más triste reflejo de tu hijo Hay muchas modicias, tu amor y tierra Amai, eres tu mi tierra Es tu sol, chiquito, jamás se hubiera Cerrado nunca y estaré brillando tu dolor Amor eterno, arreglándome Tardeo el camino, dejaré contigo Para seguir Amor eterno Amor eterno, arreglándome Amor eterno, estamos ahí Vamos a hacer esto, más un caro Y se vieramos en el interior Seriamente, me remitemos en el sur Muchas felicidades Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno